Tengo que decir también que hay mucha gente que me ven en la calle o me escriben por Dien o me escriben por Facebook, me dicen Mira Juancho, ¿cuándo vas a estar en las patronales? En el carnaval de mi pueblo, etcétera, etcétera. Yo tengo que agradecerle a muchos municipios, de verdad, porque no me puedo quejar. Voy a estar en las patronales el jueves de Salina, con toda mi orquesta, voy a estar en Rincón, voy a estar en noviembre en las patronales de Junco. Tengo dos o tres carnavales, fiestas patronales, Class Night desde ahora ya me han llamado, pero no disfruto del apoyo de muchos promotores y se lo digo personalmente a ellos y ellos lo saben. Con mucho respeto es, pero se lo digo. Tengo que agradecer a la gente de Springfield, Massachusetts, que estuve por allá, Jolio, que nos mantenemos trabajando fuera, pero a mí me gustaría trabajar más en mi isla, ¿a quién no le gustaría trabajar más en su isla? Así que, nada, seguimos apoyando esta gran canción, Real Guerrero, así que todos mis reales guerreros los quiero un montón. Está cayendo la lluvia, lluvia de bendición, así que los quiero mucho. Esta noche sale el video, sigue, desliza, que voy a tirar algo, una candela ahora. También otra cosa, gente que me dice, Juanchi, ¿por qué no te grabas un tema con fulano de tal? ¿Por qué no te grabas un tema con tal? Que es de tu mismo género. Están en un viaje, todo el mundo, aquí los mejores exponentes de este género, que tienen el género en sus manos, no están haciendo buenas propuestas y tengo que decirlo, y se lo digo en la cara, la música es relativa, no quiere decir que yo tampoco estoy haciendo lo mejor, porque lo que me gusta a mí a lo mejor no le gusta a Sutano, pero mi gente, dejen ya la comer mierdería y póngase en... Mira, a mí hay colegas que me ven, me abrazan, Juancho esto, y si hacen los locos, no me siguen, no me dan like, que no me interesa tampoco que me den like. Se esconden detrás de un flash, para después estar, este, ¿sabes?, saludando a uno y diciéndole, ah, no, sí, tú eres uno de los duros aquí, qué duro ni duro, póngase a darle oportunidad al talento nuevo. Usted no son millonarios, millonarios es yankee y graba con los chamaquitos que salen de ahora. Y, ¿sabes?, por ejemplo, Nicky, graba con los chamaquitos que salen ahora. Papi, en verdad, están en un viaje, para que lo sepan.